Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentres visualizando esta cápsula formativa. En esta ocasión trataremos, nuestro objetivo es vender. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendor por Inmobiliarias, un gran apasionado de inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Algunas sí te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy ICAT, soy Spain CRS, soy perito judicial inmobiliario en activo, soy consultor de mercado residencial por la EFI, soy karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en Arte de Gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria y tengo designación de realtor por la NAR, sumando que soy worldseller de Paypal, soy powerseller de BAI, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña y España para lo que preciese de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y os unís a nuestra lista diariamente, y soy socio fundador de Vendo por Inmobiliarias, entre otras empresas, una de hechas de presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a comentar nuestros objetivos, que en el fondo es vender. Para ello realizamos e invertimos en una intensa labor comercial, incidimos directamente sobre la demanda solvente, a través de estudiadas acciones comerciales, realizamos una estrategia de ventas claras y definidas, para ello utilizamos nuestra web y sumamos 71 portales como escaparate y punto de encuentro entre compradores y vendedores. Nuestra fuerza reside en nuestros clientes. Disponemos de una amplia cartera de clientes. Trabajamos mediante acuerdos de colaboración con colegios profesionales y colectivos laborales, enviamos regularmente a nuestros clientes vía email la información de todos los inmuebles que tenemos en nuestra empresa, y sobre todo los más destacados, aumentarán sus posibilidades de venta gracias a nuestro desarrollo comercial y los acuerdos de colaboración que tenemos con otras agencias inmobiliarias en toda España, con Vendoport tendrá mayor alcance. Tiene la posibilidad de publicar toda la información que desee de sus inmuebles con un sinfín de posibilidades. Para que su vivienda sea más vista, tenemos presencia en redes sociales, junto a 71 portales inmobiliarios. Gracias a nuestro servicio financiero, la venta de sus inmóviles será más fácil, ya que disponemos de hipotecas. Trabajamos para varias entidades financieras, siendo homologados para ellas debido a nuestra calidad y servicio, y podemos ofrecerle una hipoteca ventajosa para su cliente comprador y para los compradores que quieran comprar con nosotros, por supuesto. A su usamiento en todo lo referido al tema inmobiliario, hasta la firma de la escritura. Nosotros la asesoraremos, como puede ver si le están en otros vídeos, en la documentación que se necesita antes y después de la venta, si tiene que hacer algún pago al ayuntamiento, o cualquier cosa referida al inmueble o a la propiedad que tenga que gestionar, para que usted quede totalmente liberado y el comprador compre totalmente cubierto lo legal que tiene que tener. Sumándole un servicio posterior a la venta, ayudando en todo lo necesario hasta que se encuentre totalmente liberado de las obligaciones con la propiedad de la vivienda, ya sea por suministros, ya sea por pagos de comodidad, ya sea cualquier impuesto que tenga, o hasta la confirmación de que usted ya ha quedado totalmente liberado de la vivienda. Nosotros estaremos ahí acompañándoles. Realizamos una gestión profesional y proactiva hasta conseguir su objetivo y el nuestro, vender. Ha sido presentado por Vendo por Inmobiliarias. Muchísimas gracias. Quedamos a su disposición. Para lo que precise, en el 607-338-337, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, ininterrumpidamente, 60 horas a su disposición. Repetimos. 607-338-337, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, ininterrumpidamente, 60 horas a su disposición, para lo que precise de nosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, el cual espero hayan disfrutado y conocer un poquito más a nuestra agencia inmobiliaria, la cual esperamos que algún día quieran utilizar nuestros servicios. Muchísimas gracias y hasta pronto.